La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 ocurrió la madrugada de este lunes en el kilómetro 9 de la indicada vía. El conductor del vehículo emprendió la huida y es buscado por la policía para aprestarlo y someterlo a la justicia. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue del Hospital Regional José María Cabral Ibaez de Santiago. Los accidentes son frecuentes en esta carretera que une Santiago-Lispey debido a su deterioro y peligrosidad de la vía. 3 noticias en el 3 El cadáver de un obrero de 77 años fue encontrado por las autoridades la tarde del viernes colgando de una soga de nylon en una casa abandonada del paraje quebrada Las Lagunas de Moca. Los familiares de Dantes Bonifacio Figueroa Rivas dijeron que supuestamente no tenía ningún tipo de problemas y que estaba muy tranquilo, por lo que les sorprende la decisión de ahorcarse. Las autoridades informaron que Figueroa Rivas tenía atada al cuello una soga amarilla. El cadáver fue encontrado en una vivienda abandonada en la calle principal del referido paraje, cerca de donde residía. 3 noticias en el 3 Alrededor de 500 personas se movilizaron por barrios y sectores vulnerables de este municipio en un operativo preventivo contra el virus de la chikungunya, coordinado por el equipo del sector salud del aspirante a senador por espallar del ingeniero Juan Francisco Caraballo. El operativo que busca frenar la incidencia del virus que afecta a una parte de la población inició en el sector Juan Lopito con las orientaciones del doctor Domingo Pérez, coordinador del equipo médico y el dirigente del PLD. Para que las medidas preventivas y la distribución de un material educativo y pequeñas unidades de cloro, aplicación de bombas de insecticida, distribución de fundas plásticas, llegaran a cada hogar de la zona más vulnerable de la población, se conformaron brigadas las que fueron diseminadas por barrios de moca.